esto se ha hecho eco en las redes sociales los noticieros y más allá de aquel lado como hablábamos ahorita del norte y es que reconocen la trayectoria de ya y la más viral señores en new jersey esto ha dado mucho de que hablar muchas opiniones al respecto por escuchemos de qué forma adelante villalona villalona no detrás de cámara también está con otras cosas asuntos entonces pero nada y vamos entonces a lo que vinimos esta cuestión de ya y la más viral que fue reconocida su trayectoria en new jersey eso fue ayer martes en un encuentro con los miembros del consejo municipal de la ciudad de newark quienes la felicitaron y agradecieron por llevar su talento y actuación a la localidad que su referencia a su presentación programada para anoche o no sé si es para hoy pero bueno en el prudential center en la alofo que prudencia verdad tenemos para imágenes de apoyo vamos a ver declaraciones de bueno vamos a ver imágenes de ella primero verdad en ese evento en ese reconocimiento y luego pues unas declaraciones que dio en exclusiva para telemundo bien señoras pudimos ver el reconocimiento por trayectoria hacia esta hasta georgina mejor conocida como ya y la más viral en lo que fue en new jersey específicamente en new work este reconocimiento de parte de ese consejo municipal este consejo municipal tuvo una reunión digna de su categoría y pues dentro de esa reunión decidieron de realizar este gran reconocimiento esta persona que tiene años de de trabajo honesto de trabajo pulcro de música integral limpia guau sea yo estoy sana verdad yo estoy súper orgullosa de este consejo o sea mira se la votaron la sacaron del estadio de verdad mis felicitaciones por tan lindo el galardón premio hacia yailen la más viral señores pero eso es una estrategia fuerte esto es una cosa fuerte oíste porque mira yo sé yo sé yo no perteneco a ese consejo yo no conozco la normativa ni las políticas pero señores la palabra trayectoria es muy grande para tú decirme a mí de que tú le vas a dar en otro país en otro que si ya él y no hubiera tenido la plan la pegada en cuanto a polémica por ni idea tienen de ya él y la más viral entonces veníme a decir a mí de que le voy a dar un reconocimiento en esta gran ciudad allí a ya él y por su trayectoria trayectoria de que de chisme de polémica de novio de pelea de que porque de música no es de música no es si tú me dices como mencionaba la nota que fue por llevar a cabo una actuación en esta localidad de que fuera un reconocimiento por haber participado ese día agradeciéndola porque estuvo con ellos ya ahí está más pasable porque ellos hacen lo que quieran y hay muchísimas personas que han tocado algún tipo de show lo que sea en estados le hacen un pequeño reconocimiento por su parte y se pasión no trayectoria marín esto no va ahí trayectoria hablamos de artistas reconocidos o tal vez ni tanto pero que tienen todo un debut limpio íntegro de canciones que no lo sabemos de la ata a la zeta pero no de ya y link que no tiene de dónde nosotros utilizar la palabra trayectoria señores porque no tiene trayectoria todavía y no es para qué porque aquí en facebook los sobrosos en facebook en la página de telenor tienen mucho fan de yaylin es increíble es una cosa y ahorita me matan en los comentarios pero señores hay que ser honestos no es quitando el mérito de que yaylin no se le dé un reconocimiento no es eso es la palabra que lleva ese reconocimiento trayectoria yaylin todavía no tiene trayectoria señores le queda muy grande exactamente ruth le queda muy grande esa palabra puede ser participación por su debut por su talento porque decidió acompañarnos tal día por esto eso sí pero trayectoria no va seamos un poquito más pensante para eso no hay que ser experto en la materia ni tener conocimiento y nada de eso porque las cosas son como son yaylin no tiene años en la música yaylin no tiene un repertorio yaylin no tiene un álbum que tuya concha le sea algún tal como de llora y ventura mi hermano rosario no nada de eso entonces por favor como vuelvo y reitero ellos sabrán sus normas de la manera en la cual ellos reconocen a personalidades pero traten de estudiar bien aquí no te van a reconocer o cambien esa palabra en reconocimiento porque no está bien están cualquiera y estándose están cualquiera y estándose un consejo municipal en darle un reconocimiento que muchas veces no tienen ni siquiera idea de trasfondo del artista sino porque está pegada y como él menciona ya en eeuu están dando un poder a yaylin enorme todas todas sus canales de televisión toda esa prensa que dirán con sal y quién es esta vamos a también está en la onda y vamos a dar un reconocimiento a su trayectoria para también pues reconozcamos el gran acto de parte de ese consejo municipal y vuelve reitero las fans de yaylin de facebook cuando aparezcan ahorita no es que no le den un reconocimiento se lo pueden dar pero debiéndose de participación en dicha localidad como decía el consejo municipal no en trayectoria porque yaylin todavía no tiene trayectoria para ofrecerse le tal reconocimiento en ese nivel en ese renglón o categoría eso es lo único pero si ya está merecido si ya está pues felicidades lo aceptó se comportó muy bien y ella agradeció a ese consejo municipal de newark en new jersey pues felicidades ellos son los encargados y lo que le quisieron dar esto a a la niña a la más virada más famosa pero ya yo dije mi opinión al respecto antes de escuchar la opinión de ella vamos a presentar al hombre que faltaba en este programa el queridísimo arismendi la antigua uy qué bendición estar una vez más con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio yo me siento hoy antes de iniciar va yo quiero mandarle un saludo muy especial a la madre de los directores de de norte que dios me le dé mucha vida mucha salud muchas bendiciones y a todos ellos a todos lo que tienen que ver con los apagones bendiciones para ustedes se le quiere muchísimo porque gracias a ustedes todo este pueblo está disfrutando de una larga tanda de apagones gustaría bendiciones le deseamos no bendiciones no ojalá y se le vaya también en el bloque en el bloque en el bloque mío no no se ha ido todo día pero pero porque porque varía entonces cuando cuando se vayan de nosotros y ustedes se quedan ellos así es que bendiciones para todos ustedes que dios me le dé mucha vida mucha salud y que lo mantenga en asimismo atención y napa me gustaría que los premios contándole la luz el agua que diga el agua de norte pero bien aterrizando en el tema este asunto de el consejo municipal de niwa pero que hay que investigar lo que está pasando ahí o sea premiar la trayectoria en serio la trayectoria o sea que es lo que vamos a premiar los escándalos de tecachi los vídeos porno qué malo vídeo mueve chapa ellos no vieron unos vídeos recientemente que publicó yailín que inician con unos santos rosarios unas cuantas bendiciones maravillosas no lo escucharon ahí eso es lo que estamos premiando o sea óyeme se parece muchísimo a un a un a un a un ayuntamiento aquí mismo que premió de que a un joven comunicador que precisamente lo mismo se ha cuestionado por sus comportamientos sus actuaciones incluso dentro de la misma comunicación viene siendo como como ustedes le llaman y tecachi que nadie quiere pegás lo premian y eso mismo acaba de hacer este consejo de regidores ahora porque porque si tú me dices que ella el inglés el centro de atención de latinoamérica completa es la verdad todos los medios están detrás de ella verdad pero ahora bien vamos a premiar que cuál es el ejemplo qué es lo que queremos destacar cuáles por ejemplo la venden como artista dónde están las canciones de ella los éxitos dónde están qué es lo que estamos premiando porque que los escándalos en facebook o sea eso dice que si camila por ejemplo quiere ser exitosa mañana camila tiene que filtrar vídeos por nos camila tiene que hacer controversia con con odimar cada rato salir con un ojo bollado y tirarse los cabellos para el lado fuáquete y decir que sí que no y que si odimar le dio que no que esto que aquello después viene volver con el exo y se le con otro eso un desastre de vida cuál es el ejemplo cuál es la trayectoria 2022 que fue que se inició el cambio en plena pandemia 2024 dos años después que ha logrado ya el inglés o sea cuál es la trayectoria y me dímela un ejemplo camila ustedes explíquenme dónde está la trayectoria en un lado ya todo el ejemplo yo lo di ahorita en tecachi polémica su mamá bailando tirándose con la perversa esa es la trayectoria que tal vez le tiraron a esos del consejo municipal y le dio pues hay que investigar hay gente que se la dan en gracioso y cuando ven esa muchachita si tú sabes empiezan no dio no sé no conozco el consejo pero que a veces ponen hay uno como que se pone medio gracioso la mira bien tú sabes tú eres hay que terminar de que como un pastelito en la vitrina así hay que investigar hay que investigar bien qué es lo que está pasando principalmente allá en new jersey que ya van varios reconocimientos el otro día reconocieron de que de que a jaraca kiko y ahora estamos reconociendo de que a yaylin o sea qué es lo que está pasando con los reconocimientos de viento como tú dices se está apareciendo a los reconocimientos que hay en san francisco no ahorita lo reconozco nada más un grito tiene que pisa eeuu o sea hay que ver qué es lo que ellos están reconociendo porque yaylin no tiene trayectoria yaylin no tiene un historial de música yaylin yaylin no ha aportado a la dominicanidad a la cultura yaylin no está aportando a la sociedad en que que estamos reconociendo a yaylin me entiende yo quiero yo que yo quisiera que yo lea una carta mira el reconocimiento de esto es tipo el otro no por sonido y digo porque fulano de tarde ya la entrela es porque ya ha salido en varios canales ya internacionales por el chisme o sea no estamos poniendo loco es que lo que está pasando que están cualquiera usando tan cualquiera usando los reconocimientos ahorita yo yo trabajo aquí en república dominicana duró varios años metiendo manos representando y ahorita yo voy a ese estado y no me va a interesar que me dé un reconocimiento porque me voy a sentir cualquier izado yo no es un reconocimiento que se lo dan a cualquiera que ven entonces no no es nada no es nada de importancia entonces qué es lo que está pasando con estos reconocimientos se están cualquiera izando señores los reconocimientos no hay trayectoria que trayectoria tiene ya hay línea y lo que tienen son como cuatro años en la música en la industria musical y de esos cuatro años tres son de chisme entonces qué es lo que es lo que es lo que estamos reconociendo de yaylin me entiende y haraca kiko que aportado hará kiko para que ustedes que le vaya de un reconocimiento que lo que está pagada donde lo están comprando no tan desesperado que esa comunidad ya en ese consejo de latinos de dominicano hay que revisar lo que es lo que está pasando cuando estamos poniendo loco una fuerza una falta de respeto es una falta grande de respeto de respeto a gente que están aportando a este país y vengan a ponerle gente por encima entiende no así no entonces yo me la voy a jugar en hago mira si es musicalmente o sea si estamos premiando escúchame si estamos reconociendo por ejemplo vamos a decir en el ámbito musical a una urbana yo prefiero darse la toquicha un ejemplo les dirá es que no te voy a explicar así en una toquilla tiene letras explícitas de mala palabra pero independientemente de todo lo hemos dicho aquí es arte porque las artes son expresión de los pueblos y eso tiene su línea de seguidores por ejemplo aquí mismo hay un tinto quicha lo miro a todos lo digo aquí hay tinto quicha verdad sí o sea tiene su línea pero no vamos a poder no vamos a venir a decir aquí una persona que no ha tenido éxitos musicales ya el link ha pegado quizás tres o cuatro que ha pegado algunas progresión son tres o cuatro son cosas pero no de trayectoria no no hay que nacionalmente está impactando el futuro distinto ahora no sabe pero como es no puede ser esa palabra en televisión el tinto que sí es muy fuerte el tinto toquicha no puede decir eso ahí santo es una parte del cuerpo femenino femenino con que seguimos felicidad